¿Cómo no me invitaron, no? ¿Ustedes a vos también? Muchas gracias por venir. Muy bien. Nos gusta, la verdad. Mucha gente mirando acá. Te quedaste y te gustó, ¿eh? 4-6-8-2-8-9-1-2 y 4-6-8-2-4-4-0-4 triplele.laweb.deotravuelta.com.ar ¿La página? La página es www.tobien.com.ar Ahí está. ¿Hacemos otra tonita? Dale. Muchas gracias, chicos. Bueno, nos vamos a hacer muy bien. Esta canción que viene ahora para nosotros es muy importante. Y me encanta resaltarlo, es algo que me encanta de esta canción. Es una canción de mi autoría, es una canción que escribí yo. Pero pará, ¿qué te pasa? Si esta canción vos sabés que la escribí yo, la sabés claramente. Esta no dijimos que íbamos a la mía, la que hice yo. Bueno, gente, para toda la audiencia es una canción mía, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esta canción que escribí yo. Muchas gracias. Te pido, si está filmando, es necesario que me filmes a mí, porque soy el que lleva la voz. Ahí hay una cámara. Hola, cámara. Esta es una canción mía. Gracias. Bueno, ahora sí, vamos. Arrancamos. 1-2-2- La cuenta que cuenta la cuenta la llevo yo, querido. Vamos a arrancar, seguimos yo, ¿eh? Dale. Hago yo, ¿eh? Voy yo. Aracué. Me acabo de decir, te llama, te llama, pero no me distraigas, por favor, que estoy para hacer una canción mía. Te pido disculpas, te pido disculpas. Ahí va, por favor. Ahí va mi canción. Vamos. 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 Yo soy egocéntrico. Me gusta que me mire, soy egocéntrico. Hola, chau. ¿Cómo estás? Yo soy egocéntrico. Para, 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 para. Y si muro, escuchando tus problemas, al minuto hablo de mí, de mí, de mí, de mí. Cuando veo que te vas, seguro pensas en mí, en mí, en mí, en mí. Y cuando te veo llegar, qué suerte, te vas a encontrar conmigo, 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 conmigo. Veo tus fondos y el silencio, les espero por las mías, porque soy, soy egocéntrico. Chau, 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 chau. Me gusta que me mire, me gusta mucho para mí. Soy egocéntrico. Céntrico. Me gusta que me mire, me gusta mucho para mí. Soy egocéntrico. ¡Qué reggae, qué reggae! Otra vuelta. Otra vuelta, reggae. Cuando miro las tazas en el shopping Busco las de mi nombre Mientras dijo que miro las pilieras Solo miro mi reflejo Cuando me conecto a internet Voy a ver mi MySpace.com barra to bien Soy egocéntrico Soy egocéntrico Pa-pa-pa-담 Pi-pa-pa- plan No se escucha este final, escucha el final el que hago Lo hago yo eh Nooo Nooo No pero no Yo Choc 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 Choc